¡Hey! ¿Qué pasa rebeldes? ¿Cómo estáis? Mirad lo que tengo hoy para todos vosotros. Premium Pack Set de 07. Aquí lo tenemos, ¿vale? Estamos hablando de un Premium Pack de Realm of the Gods de el juego de cartas de Dragon Ball Super. Así que, si queréis ver qué hay en el contenido de esta caja, que son cuatro sobrecitos, no tenéis más que quedaros en este canal y en este vídeo. Y recordad, si os gusta este contenido, apoyadnos dando un like, suscribiros al canal y dejarlo en los comentarios, porque todas esas cosas ayudan a que nosotros hagamos los vídeos. No me enrollo más si abrimos este pack ahora mismo. Bueno, 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 bueno. Aquí tenemos el pack y el causante, el culpable, de que yo realmente vaya a abrir esto, está aquí junto a mí. Ya sabéis, yo soy Raúl de Rebellion, vuestra tienda friki de Móstoles, y el que está aquí conmigo, ¿quién es? Preséntate tu sim. ¡Hola! Hola, hola, ¿quién soy? Eric. Hola, soy Eric y soy el pequeño rebelde. Bueno, Eric, ¿tú sabes exactamente qué es lo que hay aquí? ¡Negativo! ¿Negativo? Bueno, pues yo te lo cuento. Esto es de la... ¿Cuartas promo? Bueno, pues claro que lo sabes. Esto es de la última colección que ha salido, Bola de Dragón, que es Rim of the Gods, y esto es el Premium Pack, que por el mismo precio que prácticamente los cuatro sobres, te va a contener cuatro sobres más dos copias de una carta promo. ¿Qué te parece? ¡Guay! ¿Guay? Bueno, está lleno de celo, así que voy a necesitar herramienta para poder abrirlo. Sí, que no nos gusta que se rompa. ¡Ah! ¡Herramienta! Aquí está la herramienta que puede faltar. Y lo podemos abrir tanto por arriba como por abajo. Yo creo que lo voy a abrir por abajo, que mola más, ¿sí? ¿Vale? Lo abrimos así por abajito. Cortamos ese acelo. Y para adelante con ello. Eso es. ¿Vale? Sacamos todo el contenido. ¡Curura! ¡Hole! ¡Qué colores! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, vale, la cajita por ahí. Bueno, lo primero, dos copias de una carta promo, que es este de aquí, ¿vale? Que es Super Saiyan Son Goku Divine Restraint Super Saiyan Goku Sí, es una promo rare ¿No es Super Saiyan God Son Goku? Sí, muy bien, Super Saiyan God Son Goku Exactamente Es por la sigla, ¿no? Claro, claro, sí, no, no, que está muy bien dicho, hombre, claro que sí Mira que es guapo, ¿eh? O sea, está bonita que te caga Perdón, bonita de narices Sí, promo rare, exactamente Muy bien, vale Bueno Dos, dos copias, ¿eh? O sea, no lo voy a abrir, se ve claramente que son dos copias Es que ni las voy a sacar del plastiquito, ¿vale? No es necesario Y lo que tenemos aquí son Uno, dos, tres y cuatro sobrecitos Cada uno con un dibujo diferente Es una cosa que a mí eso siempre me mola, ¿sabes? Cuando son así con arte distinto, me mola más Bueno, pues ya sabes, son cuatro sobres de doce cartas de la nueva colección Lo bueno que tiene esto Es que no tenemos ni idea de cuáles son las buenas Así que nosotros nos guiamos solamente por el instinto Por el gusto de las cartas Por el ultra instinto Siempre mola, tío ¿Qué hacemos? Quiero abrirme estos dos sobres Sí, pues venga, adelante Si quieres, ábrete tú a Trunks Con el pelo rojo Vale, vale, de acuerdo Ya, ya, te digas aquí abrir el sobre O sea, me empujas, me quitas el sitio ¿Te digas? Pues sí Venga, vale A ver Esto tiene truquillo Pero lo que tienes que hacer es intentar no fastidiar las cartas, ¿vale? Yo no quiero fastidiar las ni tampoco el sobre Quitas el piquito Pero luego realmente se abre desde aquí ¿Vale? Y el sobre lo quitas con cuidado Y ahora ya está ¿Vale? ¡Hala! ¡Venga! ¡Capa! Muy bien, sí Ese me gusta Vale ¡Vuala! Mira Sí A ver por detrás ¡Qué chulo, Wiss, eh! Wiss, eh, está aquí Es el mismo del sobre, exactamente A ver ahí que se vea bien Venga May Sí 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 A ver, así Venga, sigue Espectate Monarco Monaca Universe 7 El As del Universo 7 Así que estás torcido Vegetta Sí, qué guapo ese Vegetta, ¿eh? Qué clásico Super Saiyan Vegetta Mojito El Ángel del Universo 7 Frost Suscríbete al canal Qué guapo Unidos en la voluntad Unidos en la voluntad Unidos en Will Oh, muy bien, muy bien Ahí con un super monstruo ¡Guau! ¡Qué bonita foil! Cómo molan las foil, ¿eh? Eso No tengo ni idea de lo que es Bueno, da igual Es super guapa y es foil, ¿vale? Vale Y de abajo Son Gohan Y tu rara, que es un Son Gohan Bueno, bueno, vale, vale ¿Quiénes eran los hijos de Goku? Pues este es un hijo de Goku ¡Lo sabía! ¡Lo sabía que tenía el pelo de esa forma! ¡Lo dejamos un hijo del pelo! Es que A ver, a ver Hay que decir una cosa Y es que Eric no se ha visto bola de dragón Pero muchos amigos míos del colegio me enseñan coromos y del colegio Claro, hombre Y tú también tienes coromos Y me cuentan cosas Claro, a ver Que está chuli Hombre, mola que te flipas, tío Estamos hablando de bola de dragón Freezer Son Goku ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo este Goku! Facing Goku Sí Dabura ¡Qué bueno! Vegetta Mira, mira Padre e hijo El trabajo en equipo Padre e hijo ¿Eh? Father something work Otros son Goku Bueno, bueno Soy el tío de los Gokus, ¿eh? ¿Tú te has visto esto? Los dibujos es que me flipan, tío Y es que, claro Soy súper fan de bola de dragón El que entiende, ¿ves? Zamasu No Robelu ¿Qué dice el de Zamasu? Yo quiero que sea el favor Ah, vale Mira, mira ¡Qué guapo! ¡Qué chulo, tío! A ver ¿Qué tengo por aquí? Un bajeta Y... Ataque del imperio oscuro Y... ¿Qué hay detrás? Sí ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Bueno 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 Un vegeta Y detrás del vegeta Venga Venga Una super No Bueno, bueno, bueno Tú querías un Zamasu Pues aquí lo tienes fusionado Yo lo tengo por los cromos de Panini ¡Qué guapo, eh! Dos veces repetido el fusionado Muy guapo Muy guapo Pues aquí lo tienes ¿No querías un Zamasu? Pues toma un Zamasu raro ¡Ea! ¿Te toca? Me toca Bueno, lo digas así Como si te la fueras a quedar, ¿eh? Es todo Luego... Habrá que venderlas o algo, ¿no? Sí Depende si son caras o no Si no son caras, ¿qué hacemos con ellas? Las mete en el carceta Claro está, ¿no? Y así es como es imposible hacer negocio en esta casa Otra vez Venga, niño Hay un Wish Venga, sí Videl Venga Vegetta Un tío clásico ¡Oh, Yarirobe! ¡Cómo me mola, tío! ¿Quién es este? Es que es un personaje súper chulo Venga Amigo de los buenos Son Goku Otra vez, sí ¡Mira un Piccolo! Ahí estamos ¡Qué grande eres, Piccolo! ¡Qué verde y qué grande! Konic Gravy El dios demonio Gowasu Otro ¡Wish! Mira No querías un Wish A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué viene? Bueno Un Vegetta Foil, tío ¿Eh? Y debajo ¡Uuuh! Un Wish súper rare ¡Oh, my goodness! ¡Qué guapo, tío! Yeah, yeah, yeah ¡Muy bonito! A ver que lo enfoque bien ¡Oh! Mira, mira, mira ¿Cómo brilla? ¿Y cómo sabes tú que es súper rara? Pues con esto Pues, hombre Solo hay que ver el foil ¿Cómo es? Y para darse cuenta Que es súper rara, ¿eh? También Lo primero Bueno, bueno, bueno ¡Qué guapo tú! ¿Lo has dicho aposta, eh? ¿No hay que ir un Wish? ¿O qué pasa? ¡Madre mía! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sumo yo a cuatro Wish, chaval Impresionante Bueno, a ver que me arro yo, ¿eh? Me las has puesto chunguelas Las cosas como son Otro 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 exactamente igual que ese Voy a intentar batirte O sea ¿Cómo? Con otro ese Una ultra rare Venga The secret rare Sí, 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 sí Ahí ¿Existen? Sí, sí, sí Sí, existen, sí Venga, a ver ¡Hola! Golden Freeza Golden Freeza Y lo que me mola es el otro Va, bueno El androide Va a dos ¡Oh! Rose Goku Black Cómo me flipa, tío, este Goku, ¿eh? Fíjate si me flipa Que tengo el Funko y todo Son Gohan ahí con sus gafitas Nunca entenderé para qué Pero bueno Porque ve mal Ya, tío Pero tú no te puedes estar partiendo la cara Con las gafas puestas Que no estás leyendo, ¿vale? Es que no ve bien Goku Trunks Me encanta Uno de mis personajes favoritos Martínez Coacción Coercion ¡Hola! ¡Guau! ¡Qué bonita! Gravy Moginan ¡Oh! ¡Rara Foil! ¿Qué te parece, Eric? Trunks Challenging Oh, qué guapo Una rarita Foil Y debajo O una rara normal Rhythm of the Gods Sí Claro, claro Me ha salido una En el hueco de la Foil Me ha salido una rara Foil Pero claro Mi rara Foil Comparada con tu Super Rare Creo que no hay opción Bueno, pues ya está Así ha sido nuestro unboxing De este Premium Pack ¿Vale? De cuatro sobrecitos De Rhythm of the Gods Yo creo que está muy bien, ¿eh? Nos damos muy satisfecho Siempre mola abrirse Super Rare Sobre todo cuando la llamas Es lo que más mola Y nada, rebeldes Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis Darle like Suscribiros Y sobre todo Dejarnos comentarios De verdad que los comentarios Son muy importantes Decidnos si nos hemos guiñado Algo bueno Ya sabéis que no tenemos Ni papa Ah, pues esa es buena Ah, pues esa es una mierdecilla Ah, pues el Vegetta Molaba mucho Agradeceremos vuestros comentarios Y bueno Ya sabéis Si queréis comprar vuestro producto De Rhythm of the Gods Os recuerdo a todos Que en Rebellion Que es www.rebellion.es Ya está Disponible Así que Rebeldes Un placer Haber estado aquí Con vosotros Y nos vemos En el próximo vídeo Chicos Chao, chao A todos Adiós Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao